Y esto sigue bajando, 11%. No somos culpabilísimos. La... Cámara baja, yo creo, que se refiere a esto, se disolvió. Fue una... Una disputa interna. Masayoshi Sido, él es el único. Es el único que puede defender lo que está bien. El único que cumplirá su palabra. Es la clase de persona que necesitamos liderando a la nación, especialmente en tiempos como estos. Sido. Es el que dirige el movimiento del futuro unido, ¿verdad? Creo que tienen, ahora mismo, en el juego este, están sufriendo una... Están sufriendo un caso Trump. Que nadie sabe cómo va a ganar, pero va a ganar el calvo, definitivamente. Volvamos a... Convertir a Japón en un buen país, definitivamente. Tenía razón, incluso... No, si hubiéramos... Tomado, no sé, si nos hubiéramos todo deseado a los ladrones fantasma desde el principio, ahora estarían entre rejas. Don limpio nazi, sí. ¿Qué crees que sea primero, un cambio en el régimen o la detención de los ladrones fantasma? De forma de decirlo, cambio en el régimen, sí. Cambio de presidente, pero aún así. Pero made Japan great again. Con gorritas. Técnicamente el juego este, ¿qué era? ¿2016? Pues eso. Incluyendo el día en el que tenemos que llevar a cabo el plan. Solo quedan 10 días. Gracias, Ryuji. No sé, ¿para qué tengo reloj? Ni calendario, si me vais a estar diciendo esto todos los santos de los días. El tiempo realmente está escapándosenos. Que no tenemos nada más que hacer. Estamos ya listos. ¿Qué ocurrirá si fallamos? No fallaremos. Nuestras vidas se acabarán. ¿Sabes qué? Ya elijo yo. Nuestras vidas se acaban. Según a Kechi Kun, se nos enjuiciará por unos crímenes muy serios. Tal vez, pero no podemos perder. La esperanza antes incluso de hacer nada. Si hacemos eso, acabaremos fastidiándolo todo. Incluso las partes en las que definitivamente podemos tener éxito. Ha. Has dicho algo inteligente, algo sabio, por una vez. ¿Quieres pelear? Esos dos se llevan tan... ¿Vosotros dos os lleváis tan bien? ¿Ja? ¿Y eso? ¿Cómo es? Vaya una declaración más... ...sin sentido. Eso es lo que debería decir yo. O venga, dejarlo. Vamos a intentar mantener las tensiones bajas. Todos nos sentimos bastante ansiosos, bastante nerviosos. ¿Incluso tú, Makoto? Sí, realmente no puedo hacer nada esta vez. Así no es como te he criado. ¿Qué es lo que te ha dicho yo? ¿Qué es lo que te ha dicho yo? ¿Qué es lo que te ha dicho yo? Eh... Así que la opción es... ...una de esas dos. O Futaba... ...o Doctora nivel 8. Futaba no recuerdo por qué nivel está, pero también va bastante nivel. Diría que mínimo 7. O 6 o 7 mínimo, mínimo. Más Futabas... ...no puedes comprobarlo. Sí que puedo, pero no lo voy a hacer. Eso implicaría darle a un botón en lugar de tomar las decisiones a la torera. Hay más Futabas, eso creo, así que quedemos con ella. Futaba. Vamos a esperar al día señalado hoy. Sí, sí, ahora. Muejeje, estás libre, ¿verdad? Hay algo que realmente... ...con lo que quiero realmente hablar contigo. Es verdad, cumplimos también tu enlace social de tu amiga con los padres que le hacían... Sí, bueno, dejémoslo. Sería increíble si pudieras guardar algo de tiempo para mí. Siento que enlaces sociales. Pues enlaces sociales. Quedemos con ella. Ok. Vamos a esta habitación entonces. Así que le envié un email a Kana-chan. Y te lo creas o no, me respondió. Incluso acabamos hablando por teléfono sobre la... Sobre el colegio. Decía que el único motivo por el que se enfadó es porque su vida diaria... Perdón. Por lo que... Me dijo que el único motivo por el que se enfadó sobre su diario es porque estaba avergonzada. Aparentemente pensó que la odiaría si conocía sus secretos. Así que salió corriendo. Supongo que ella y yo somos bastante... Básicamente iguales después de todo. Abreviando. Lo hemos arreglado. Por fin me disculpe ante ella. Eso es increíble. Aunque ya sabemos que iba a ocurrir. Hicimos lo de Mementos. Tú estabas allí. Estoy contento de oír eso. O... Si... Balbuceastes en absoluto. Todo guay. Contento de oírlo. Estupendo. Bien por ti. Aunque la primera razón de respuesta era básicamente lo mismo, pero bueno. Bastante alucinante, tal vez. Debería haber hecho una promesa separada en mi lista para eso. De todas formas... Está demasiado lejos para que nos visitemos, así que... Hemos estado enviándonos e-mails. Incluso hicimos una promesa recientemente. Ambas iríamos al instituto el año que viene. Ella tampoco ha estado yendo, ¿eh? Supongo que las cosas de su vida diaria sí la hacían trabajar y eso. No... No era lo más óptimo. ¿Sabes? No hay forma de que... La hubiera podido llamar y me hubiera disculpado antes. Es todo, gracias a... A ti que lo haya podido hacer, anime. Tú trabajaste duro también. Sí, nos diste ventajas en las batallas en mementos y eso. Me estás haciendo que me sonroje. ¿Me llevo una recompensa? Seamos honestos. El Foyiske está bien, pero dame cuartos. Y luego Foyiske también. Que no busquéis las respuestas que son buenas. Elegid lo que queráis y punto. No estoy jugando con una guía, copón. Así que elegid lo peor como siempre y besar a la gente cuando no toca. Muchos me habéis cambiado. ¿Has trabajado realmente duro tú también? Y lo digo de corazón, vamos, totalmente. Pero dame cuartos. Sí, supongo que tienes razón. Es un poco vergonzoso oírtelo decir, sin embargo. Ok, se me olvida. Cada chan estaba realmente sorprendida que los ladrones fantasma escucharan su petición. ¿Sospecha que eres tú? Me ocurre a mí mucho. Nunca sabrá la verdad, sin embargo. Oh, no, créeme. Creo que lo sospecha. Aquí la gente decide que todo el mundo son ladrones fantasma súper rápido. Creo que esta semana me han acusado ya tres personas de ser ladrón fantasma. Por fin termine esa promesa. Ya me viene con Kana-chan. Así que... Esto es realmente importante. Así que lo voy a decir otra vez. Gracias, anime. Espera un segundo. Nunca lo dije la primera vez. ¿Vo que eso significa que tengo que decirlo otra vez ahora? Gracias, anime. En serio. El poder del anime. Efectivamente. Siento un fuerte vínculo de confianza con Futaba. ¿Cuánto nivel? Porque debe ser bastante. Ocho. O sea que sí que estaba al siete, como sospechaba. Vale. No me das ninguna ventaja de verdad. O sea que al final ni siquiera me llevo recompensa. Está bien. Si te pido un favor realmente rápido. Quiero decir, acabo de terminar una promesa súper vieja. Así que... ¿Puedes acariciarme la cabeza de esto y darle como golpecicos en la cabeza? Así como los perretes. Bien hecho, perrete. No me solía hacerlo cuando estaba feliz conmigo. Así que... Eso. Golpearle en la cabeza. ¿Puedes hacerlo? Me parece bien. ¿Eso es todo? Vamos a darle golpecicos en la cabeza. Con un poco de suerte a este ritmo la podemos entrenar para que nos lleve las zapatillas a los pies de la cama. Y si no, cogemos un periódico enrollado y le pegamos en el hocico. Así que así aprenderá. Sí, no es extraño en absoluto. Entiendo lo de que es por de tu madre, etcétera, pero sigue siendo un poco raro a estas alturas. Está bien, adelante. ¿Tú lo has pedido? Eso ha sido totalmente distinto de cómo mi mamá solía hacerlo. Corazón, mi cara. Creo que están... Ardiendo. Cálmate, Futaba. ¿Esto es ya? Parece que es extraño... Que es extraño... No es subidón, lo que quiero decir, pero es... Bueno, que por fin se ha acabado. Sofoco. Tal vez... Mi corazón todavía está palpitando realmente fuerte, pero ya estoy bien. Lo siento por hacer que te preocupes. Me acabo de recordarlo. Tengo una promesa más que hacer. Estar bien sin ti a mi alrededor. ¿Es eso realmente posible? Encontraré... Lo descubriré otro día. Hasta luego. La compañía Futaba a casa. Fantástico. Bueno. Apenas hemos puesto la mano en la cabeza y ha pegado un salto como un resorte. Oh, oh. Oh, no. Ha ocurrido. Nadie quiere quedar. Ah, no. Hifumi quiere quedar. Pero por otra parte tenemos el DVD todavía por ver. ¿Qué preferís? ¿Quedar con el ajedrez espacial o terminar de ver el DVD? Y ya dejamos el DVD terminado y entregado. Hay clientes. Sí, es raro. Cuando se aburran de nada más que comer café y curry se irán. Oh, mira. Podemos hacer el crucigrama un día de estos. Nos da inteligencia. DVD, DVD. Pues eso. Aunque voy a ver las noticias que no las veo. Sin ningún progreso. Con la captura de los logros de fantasma. El porcentaje de aprobación del gabinete está bajo mínimos. ¿Pero qué más dará? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Oh, Dios mío. ¿No han atrapado a no sé qué delincuente? De repente hace que... Decaiga tanto, tanto el nivel de aprobación del gobierno. Si nuestro gobierno no hace más que cagarla y aquí no le pasa nada. Ah, mierda. Creo que la gente está preocupada por su seguridad, etcétera, etcétera. Da igual. Al final no he acabado leyéndolo de verdad. Si no habrá criminales sueltos... Pues eso. Vamos a ver el DVD. Oh. Si intentas salvar al crío y al bebé y a la madre, los perderás a ambos. Oh. Podrías salvarlos a ambos. Tienes que confiar en mi, dramones. Es una historia sobre las dificultades diarias de los doctores trabajando en urgencias. Wow, este tipo no conoce la palabra... No tiene la palabra rendición en su vocabulario, ¿verdad? Hemos terminado de ver... I-C-U... Emergencias, básicamente. ¿Ah? Y tal vez hayas aprendido algo sobre amabilidad, maldito desconsiderado. Pues eso. Oh, he aprendido algo, esta vez es verdad. Pero ha sido gracias a la planta, mayormente. El bebé y la madre ambos murieron, que lo sepáis. Pero ahora tengo amabilidad angelical. Somos un cacho de pan. Muy bien, vamos a devolver el DVD, que tú lo has creído. Ahora me lo quiero quedar para mí, para siempre. Muy bien, ya es tarde, así que vámonos a dormir. No está mal. Las estadísticas empiezan a subir. Sojiro vuelve a ser una opción. Solo nos falta... Eh... Habilidad de esto de crear ganzúas. Se me ha olvidado la proficencia, maldita sea. Y esta vez el DVD ha servido para algo. Ojalá pudiéramos construir herramientas aquí, pero no. Hay que leer algún libro. Teníamos un libro que nos daba proficencia, ¿verdad? Efectivamente. Limpiar el corazón. Qué apto. Tenemos agallas, tenemos conocimiento o tenemos proficencia. Las tres que nos faltan, precisamente. Qué casualidad. Qué hacemos. Inteligencia y coraje. Su forma en las primeras de subir a nivel 4. Ya, pero nos hemos centrado en las otras estadísticas ahora. Pero aquí podemos elegir qué queremos. Proficencia nos sirve para futaba. No, perdón. Para fuka. Fuka. Se llaman demasiado parecido. Aunque nada en absoluto porque se llama hardware en realidad. Pero se llama fuka, seamos honestos. Esto es limpiar o ordenar. Pero es más como limpiar. Sí, es ordenar, pero como de limpieza. Lo que sea. Proficencia. Pues vamos a limpiar corazones. El secreto de quitar los estorbos, vamos, es un corazón puro y sereno. ¿Este libro realmente va de limpiar o te está entrenando para ser un monje? ¿Durri? Ey, no sabes cuánto tiempo has estado leyendo. Cómo de las cosas has llegado. No, he terminado. Bla, 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 bla. Habrá que terminar otro día. Lo de siempre. Ah, esperaba que me dieran tiempo libre. Que me dieran tiempo libre aquí. Kawakami, ¿qué haces? ¿Tú ya no estabas bien con tus cosas de no trabajar mucho y no tenías dos trabajos? ¿Qué suspiras? ¿Por qué me miráis así? No me falta el sueño porque quiera, ¿sabéis? Mis vecinos han sido descuidados últimamente con el día del... De la basura. Los... Cuervos estaban graznando esta mañana. ¿Cuánta basura tienen acumulada? ¿Para que se acumulen los cuervos? ¿Para que se acumulen los cuervos? Esas... ...redes de basura que la ciudad nos hace utilizar solamente... ...les mantienen alejados al principio, pero los cuervos aprenden rápido. Hablando de eso. ¿Sabéis cómo se escribe el kanji para cuervos? Pues ni la más mínima idea. Pero ni para empezar, vamos. Las letras, los caracteres para pájaro y cuervo, porque utilizan un carácter para cada cosa, vamos. Son muy similares, pero la letra tiene una línea menos. Pero la última, quiero decir. Pero la última, la de... ...la de cuervo, tiene una línea menos. ¿Qué crees, pues, Skun? ¿No es fácil confundirlo con pájaro? Sí, ¿por qué no? Al fin y al cabo es un pájaro. Vale, sí, tiene una línea menos y muy bien. ¿Sabes lo que la línea que hay en pájaro, pero no en cuervo, representa una línea? ¿Una cresta? ¿Un ojo? ¿Los agujeros de la nariz? ¿Con una línea? ¿O un kabob no es kebab? Un kebab. ¿Los cuervos no tienen ojo? Los cuervos tienen definitivamente ojos. Pero como son oscuros y son negros, a lo mejor por eso no tienen el ojo. ¿La línea del ojo? ¡El ojo! Tiene sentido por donde está situado en el dibujico. Exactamente. Razonamiento porque sí. Hombre, que no lo tengan dibujado, pero ojos tienen. Esa línea representa un ojo. Ya que el cuerpo del cuervo es negro, es difícil ver el ojo. Aunque el kanji pierda la línea del ojo, los cuervos tienen muy buena visión en realidad. El kebab mola más, ya lo sé. ¡Wow! ¿En serio? Pues desaparece listo, os voy a decir que era tonto. Callaros todos por ahí. Sois muchísimo bipolares. ¡Wow! Tienes que ser realmente listo para responder una pregunta así. ¿Cuánto de listo? ¡Ah! ¡No suficiente! Pero estamos en ello. No nos puede quedar... Porque inteligencia fue la primera que subió. No nos puede faltar mucho para que suba. Por cierto... O una forma de leer distinto el kanji de cuervo es ga. Para imitar el sonido de su graznido. Los caracteres para paloma son los mismos, basándose... Se basa en el cacareo de las palomas, haciendo que su pronunciación sea Q. Fantástico. Los cuervos son bastante listos, pero será mejor que estudiéis para que no perdáis ante ellos. Los cuervos son... Aterradores, déjame decírtelo. Cuando tus... Cuando vuestros ojos se encuentran, empiezan a... A agitar las alas y... ¡Buf! Escalofrío. Se supone que tenemos que enviar la bla 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 bla... Todos los días me dicen lo mismo. Voy a guardar, que no he guardado hoy, ahora que lo recuerdo. No es que me haya equivocado de botón, como siempre, para entrar al menú. ¿Quién me envió mensajes? ¡Oh! Makoto y Doctora. Así que Makoto... Doctora y Futaba. Triple... Combo. Y Shinya. Ah, el chiquillo. A nadie le importa el chiquillo. Digo, ¿quién es Shinya? Makoto. Futaba o Doctora. ¿Con cuál quedamos? Las tres son una opción. Y Futaba es raro que suba tan rápido ya. Futaba sube al nueve, la Doctora sube al nueve. Makoto sube al siete. Makoto, Makoto, Futaba, Futaba. Makoto, Makoto. Parece que es Makoto. En Makoto está la cosa. Pues Makoto. ¿Qué han dibujado ahí ahora? ¿Qué han dibujado ahí ahora? Aseguro que el tipo ese no tiene ninguna reimportancia en absoluto después. Bueno... Todo lo que podemos hacer es esperar hasta el día designado del asalto este, sí. Eh... Hermana... No, no debería dejar... No debería preocuparme por ello. Todo lo que tenemos que hacer es esperar a por la hora. ¡Ey! ¿Tienes algo de tiempo para hablar sobre el novio de Eiko? Eres un poco monotema a veces. Si no es... Bueno, ahora son dos temas. Estás entre el novio de Eiko y tu hermana. Siento que podré mejorar porque tengo alguna persona y eso es bueno. Vamos a quedar. Gracias. Vamos a pasar dentro de la sala del consejo estudiantil. Gracias a Dios nos reuní nunca. El novio de Eiko, su casa... Me ha estado enviando un montón de mensajes de texto últimamente. Te hemos dejado un día sola. ¿Y cuántos mensajes te habrá podido enviar? Tengo miedo de saberlo. Sus días y sus noches están... Invertidas debido a su trabajo. Así que usualmente me envía buenos días. Un mensaje de buenos días. Altas horas de la noche. Quedamos ayer, ¿verdad? O sea, no ha tenido tanto tiempo. ¿Crees que le gustas? ¿O sabe Eiko de esto? Que deja sus posibilidades abiertas. ¡Qué mal novio! ¡Madre mía! Definitivamente yo nunca me enrollaría con varias a la vez. Definitivamente lo que está haciendo es imperdonable. Y todo el mundo que hace esas cosas es imperdonable. Y nosotros no somos uno de ellos. Seguro, seguro que no. ¿Y Eiko sabe sobre todo esto? No estoy segura, definitivamente. Se lo diría a Eiko si me pidiera salir. Por ahora solo vamos con una. Hace cuánto que no. Intentamos quedar con la otra, pero no pudimos. Pero por ahora las cosas son bastante normales. La mayoría de sus mensajes son como... ¿Cómo está tu novio? Y espero que tengas un buen... Un día genial hoy. Escrito de aquella manera. ¿Crees que su relación en realidad podría ser seria? ¿Estaba equivocada al pensar que todo lo que quiere de Eiko de la amiga es su dinero? Probablemente un poco. O sea, estabas un poco equivocada. ¿Ves demasiados culebrones? ¿O es definitivamente sospechoso? ¿Has visto de la forma que se peina? Juzgo a la gente según su peinado. Por si no ha quedado claro. No, pero en serio. Parece que llevaba una fregona en la cabeza. Eso no es normal. O sea, sospechoso, ¿eh? ¿Has visto que no puede abrir los ojos del todo? A ver, sí que suena como un show de televisión. Un... Encargado de un local de estos mentiroso que engaña a las mujeres para que se endeuden y entonces la fuerza que vendan sus cuerpos. Pero esa clase de cosas existen en la realidad también. Tráfico de personas, encargados de estos inmorales... Lo mejorcito, vamos. Mi padre incluso me mencionó algunos... Que algunas bandas de... Hombres que buscan específicamente mujeres deprimidas en Shinjuku. Una pregunta, Makoto. ¿Tu padre... ¿A qué edad tenías tú cuando se murió? ¿Qué clase de historias te contaba por las noches? ¿Estás segura de que te crió a lo mejor de la forma más adecuada? Se aventajan de la soledad de esas chicas... Se aventajan de la soledad que sienten esas chicas para forzarlas en situaciones horriblemente abusivas. Entonces, después de asegurar... Después de asegurarse de que las chicas están enterradas en su deuda... Les hacen vender sus cuerpos para pagarlo. Como ya digo... No es a lo mejor la mejor historia para irse a dormir por la noche. Hay otras formas... Hay otras formas... A lo mejor te lo decía para meterte miedo y que no salieras por las noches por ahí. Pero bueno... Hay... Otras formas en las que forzaban a las chicas a hacer esto también. Chantaje, uno de nuestros favoritos, un clásico siempre. Inmigración ilegal, sí, sí. Estupendo todo. Hay un número incontable de víctimas de tramas como estas. Incontables bandas también. Mi padre estaba yendo detrás de una particularmente importante cuando... Bueno, ya sabes. En el transcurso de su investigación... Fue atropellado por un camión... Desbocado. El impacto le mató de inmediato. Bueno, esto ha cambiado de rumbo... Rápido. Al principio se pensó que era un accidente. Pero en el funeral... Oí... Que el supervisor de mi padre hablaba con mi hermana. Estaba diciendo que mi padre había sido... Probablemente asesinado. No, en serio. ¿Esto hace cuánto es? Si tu hermana estaba hablando ya con el supervisor de tu padre... Quiere decir que ya estaba metida en su historia... De fiscal. ¿Cuándo ha muerto tu padre? ¿Tienes el síndrome de Fuka? ¿Tu padre murió recientemente y aquí no pasa nada? Decía que lo más probable es que mi padre hubiera sido asesinado. ¿Quién era su líder? ¿O qué banda era? ¿Quién era su líder? Oye, ¿sabes el nombre? Podríamos hacer algo al respecto ahora que tenemos superpoderes. ¿No lo has pensado? La venganza siempre mola. Aunque honestamente da un poco igual. ¿Qué banda era? No lo sé, el conductor murió en el impacto también, pero aparentemente encontraron drogas en su organismo. De todas formas, esa banda... Ha vuelto a las sombras, ha vuelto a ocultarse, gracias a la operación de limpieza de Shinjuku. Pero no estoy segura... De qué hubiera ocurrido si no hubiera sido por el incidente de mi padre. No estoy segura de que nada de eso hubiera ocurrido de no haber sido por el incidente de mi padre. Esa es una historia horrible. ¿Ha sido duro estar sin él? Él era un hombre noble. Su sacrificio nos sirvió a todos para no sé exactamente el qué, pero... Sí. ¿Una historia terrible? ¿Ha sido duro estar sin él? ¿O era un hombre noble? Ya hemos dejado hablar del novio este. Claro que el tema no ha mejorado demasiado. Entre el dos y el tres yo creo que está. Creo que hay empate. ¿Está justo o no? Era un hombre noble. Tres puntos, güey. Realmente lo era, ¿verdad? Desearía poder ser un poco más como él. En su lugar he estado dudando. Simplemente. Por eso es por lo que mi hermana se convirtió en fiscal para empezar. No podía quedarse quieta y ver como el... La maldad prevalecía sobre los pantalones cortos. Puede que se me haya olvidado decirlo en algún momento cuando estaba mencionando a su padre. Pero creo que... No, creo que me he dado cuenta. No podía soportar ver como la maldad prevalecía sobre los pantalones cortos. Efectivamente, los pantalones cortos es lo más importante. Esa pasión sin duda vino de mi padre. Nuestra madre falleció hace muchos años. Así que cuando murió nuestro padre tuvimos que sobrevivir por nuestra cuenta. La responsabilidad, la presión de todo eso recayó sobre mi hermana. Gracias a eso no puede evitar... Despreciar o hablar mal de nuestro padre. A veces dices que su muerte no fue distinto que rendirse. Le atropellaron sin que se diera cuenta, por amor de Dios. Pero aún así le admiro. A menudo estaba sola. Por lo mucho, por el mucho tiempo que pasaba en el trabajo. Pero verle... Incansablemente perseguir un caso tras otro. No era... Sino increíble. Era increíble. Así es como mi padre eligió vivir su vida. Intentando traerla... Pantalones cortos. Intentando traer pantalones cortos. Y orden. Al mundo que le rodeaba. Eso es admirable. Estoy seguro de que estaba feliz. El padre. Pero lo de esa es un poco extraño. Es como no. Morirse es igual que rendirse ya, hombre. Pero si no te das cuenta, por Dios. Si te apuñalan por la espalda, pues poco le puedes hacer. Si te viene un camión así de lado que no lo ves y te lleva por delante, pues... Ya, ¿qué le vamos a hacer? Eso es admirable. Los pantalones cortos son importantes, sin duda. El orden un poco menos, pero los pantalones cortos sí. Ahora que lo pienso... Había algo que solía decirme todo el tiempo. La... Parte más importante de tu vida es cómo eliges vivirla. ¿Esto qué tiene que ver con el novio de la otra? ¿Cómo la he elegido vivir? Obsesionándote muchísimo con el novio de tu amiga. Un poco para empezar. Y más importante... ¿Cómo quiero vivirla? Ahora... ¿Tienes alguna respuesta? Puedes... Averiguar eso ahora. Ahora puedes averiguar eso. Vale. No sé por qué ahora sí. Y antes no, pero sí. Aunque ahora que tienes superpoderes siempre ayuda. Ahora puedes trabajar para... Descubrirlo, vamos. La respuesta. No está mal. Ahora... Tienes razón, todavía puedo cambiar mi camino. Mi camino a seguir. Para ser honesta, he estado determin... He estado determinada a seguir el camino que mi hermana marcaba para mí. Después de la muerte de mi padre quería... Aliviarle el peso... Tanto como pudiera. La responsabilidad, vamos. Bueno, se supone que teníamos que estar hablando sobre Eiko. Sí, ya, pero... La conversación se ha ido por otros derroteros y... Ahora creo que va a ser... Ahora... El tema ha cambiado. Lo siento por salirme tanto del tema, ¿no? Pero ahora estamos hablando de lo que estamos hablando. Déjalo, continuemos con lo que estamos. ¿Quién le importa a Eiko? Concéntrate en otras cosas, que es lo que queremos decir con el fondo de la cuestión. Y deja obsesionarte con el novio de tu amiga. En realidad... ¿Sabes? Nunca había hablado con nadie sobre mi padre. Es un recuerdo tan doloroso que recordar... Pero me siento confortable discutiéndolo contigo. Y aparte de eso, creo que entiendo mi vida un poco mejor ahora. Así que gracias. Sí, porque el tema del novio de Eiko tampoco es que sea tan interesante, no nos vamos a engañar. Siento un fuerte vínculo de confianza de Makoto. Rango 7. Te permite ver... ¡Oh! Esta habilidad pensaba que era de Futaba. Te permite ver si un enemigo va a anular, repeler o absorber un ataque cuando los señalas con el L1 en batalla. Cuando eliges el objetivo, puedes ver si van a... Cuando vas a atacar a alguien, si van a anular, absorber o repeler el ataque. Porque puedes saberlo, gracias a Analyzis, si ya lo sabes, pero no te lo llega a mostrar la retícula. Ahora sí que eso es bueno. Te lo dicen. Y creo que aunque no sepas lo que el enemigo va a hacer de antemano, puedes ver si es inmune a algo. ¡Ah! Ese Eiko. Presumiendo otra vez. Tal vez me gustaría asaltarme la universidad y simplemente casarme con su casa en su lugar. También he escrito mal. Supongo que ha elegido cómo quiere vivir su vida también, siempre que esté segura de que será feliz. ¡Oh! Otro mensaje. ¿Vas en serio con Poyeces Kun? ¿Quieres tener una... Boda doble? A mí me vales y a ti también. ¿Qué vas a contestar? Un momento, ¿pero es un mensaje del novio o es un mensaje de la amiga? Creo que es un mensaje de la amiga. ¿Vas en serio con Poyeces Kun? ¿Quieres tener una boda doble? ¿Me vales y a ti también? ¿Qué es lo que vas a contestar? O niégate, niégate, di que no, por favor. Dile que no, por favor. ¿No boda doble? Venga, que se ahorren los costes. Te sale la mitad de precio la boda. Es una ofertaca. Pero es un mensaje de ella. Pensaba que era un mensaje del novio. Dile que no, por Dios. Da dos puntos, bueno. Cierto, tenemos que asegurarnos de que nos reserva una... Una boda para nosotros. Quiero decir, no podría ni siquiera empezar. A pensar sobre el matrimonio en este punto de mi vida. ¿Cómo no habéis cogido la primera? Por amor de Dios. Ni siquiera sabía que había otras opciones. Es como... ¿Quieres reservar una boda doble? Adelante, ¿por qué no? Directamente. Aunque sea para avergonzarla un poquito. Eh. A lo mejor no da puntos, pero no importa. Merece la pena. Por cierto, ¿puedes seguir pretendiendo que eres mi novio un poco más? Honestamente, no es un trabajo excesivamente duro. No abrimos la boca durante la cita doble esa apenas. Es el mejor método que tengo para mantener vigilado a Eiko y su casa. Ya, pero sigues estando un poquito obsesionada con el tema ese. A este ritmo... De todas formas, quiero decir, gracias por escucharme hoy. Te daré a saber si ocurre alguna cosa urgente. Nos vemos luego. Tenía que haber tomado las riendas y haber contestado la primera opción. Ahora me siento sucio. ¡Gracias! ¡Gracias!